Muy buenas, Acuaconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más. Como veis, este capítulo será un poco diferente. En este caso vamos a hablar sobre el Oceanario de Lisboa. Estuve el miércoles y el jueves por tercera vez en este Oceanario. La última vez que fui fue el año pasado y volví a ver, evidentemente, el florestar submersas de Takashiamano. Como veis, está enclavado en un paisaje increíble, en lo que sería el Muelle de las Naciones. La sensación que tienes cuando llegas es que el acuario está flotando, aunque realmente está encima de un muelle. Como veis, esa era la entrada y el primer acceso a la parte, después de pasar las taquillas, que son exteriores, subes estas escaleras y accedes a través de la segunda planta a todo el recorrido. Hay una especie de pasarela que es increíble porque tienes unas vistas maravillosas del puente este de Lisboa y también del paso peatonal por encima del agua, que es muy bonito, el que habéis visto antes. Y, bueno, pues habían varias, bueno, explicando el cartel de bienvenida o algunos datos sobre los océanos. Y el primer impacto, el primer acuario que nos encontramos es una ventana al acuario principal, al tanque principal. La estructuración de todo este acuario. Es muy similar al acuario de Sevilla, pero proporcionalmente con el acuario de Sevilla es mucho más grande. Estamos hablando de unos, aproximadamente unos 7.000, 8.000, perdón, unos 7.000, 8.000 millones de litros que tiene. El tanque principal son 5 millones de litros, que es este tanque principal, dedicado a los océanos, con algunos tiburones cebra, algunos tiburones toro, algunos tiburones nodriza. Luego hablaremos en profundidad sobre qué había en ese tanque. Este tanque principal es el mayor tanque, son 5.000, 5 millones de litros. Y luego, aparte de este tanque, hay unos 31 tanques más, diferentes acuarios, más pequeños, con diferentes especies. En total, unos 8.000 litros más o menos de agua, contándolo todo. Perdón. Es un acuario moderno, aunque fue construido en 1998, enclavado en la Expo del 98 de Lisboa, pero las instalaciones siguen manteniendo una cierta, pues, contemporaneidad y se ajustan bastante a los cánones actuales de los acuarios modernos europeos, asiáticos y americanos. Como veis, también habían algunos peces luna o conocidos como sunfishes, es decir, pez sol en inglés. Es muy curioso que en inglés se llame sunfish y en castellano se llamen peces luna. En cualquier caso, había bastantes clases de peces, principalmente es un acuario dedicado al tema de los océanos. Por lo tanto, la gran mayoría de peces son de agua marina. No habían peces de agua dulce, exceptuando una parte de agua salobre, donde tenían algunos peces arquero, algunos escatófagos, algunos peces de estos de agua salobre, y convivían coetáneamente con los cardenales de agua, o los peces pijama de agua salada. Bueno, este sería el primer hábitat en el cual te encuentras. Digamos que el tanque principal, este de 5 millones de litros, es el que sigue todo el discurso de la visita, pero en cada punta del tanque, son esos, en cada punta del tanque, tenías diferentes hábitats. Este primer hábitat está dedicado al Atlántico Norte, con algunos pájaros que encontramos, pues eso, en zonas de Terranova, zonas que no llegan a ser del Ártico, sino que, pues, son zonas frías. Este sería el segundo hábitat, que este sí que sería el Antártico. Aquí encontramos, pues, algunos pingüinos. Bueno, lo vemos que está abierto, bueno, abierto, tiene esta especie de cristalera que les permite también generar un poco de efecto de cerrado para poder aclimatar a los pingüinos y que no se vaya el frío. En este hábitat hacía bastante frío y habían algunos bloques de hielo que, bueno, congelaban bastante el ambiente. Decir también que, bueno, este acuario fue diseñado por Peter Chermayer, inspirado en un portaaviones, de ahí que la parte de arriba sea plana, es la idea en general. Está enclavado en la esplanada de Don Carlos I, sin número, en el 1990-005 de Lisboa, Portugal. El teléfono para llamar es el 351-21-891-7002 y el mail es info.oceanario.pt, que es el dominio de Portugal. Como decíamos, las zonas, esta sería la siguiente zona, que sería el Pacífico Templado. En el Pacífico Templado habían unas nutrias, tenían algunos mamíferos testimoniales, tenían dos nutrias, aquí que estaban, bueno, pues jugueteando todo el rato, para arriba, para abajo, acicalándose, jugando entre ellas y tal. También un clima bastante, bueno, hacía bastante frío, sin llegar a ser el Antártico de antes. Entonces, proseguimos, este acuario tiene más o menos unas 500 especies diferentes de peces, peces, bueno, y también en general tiene unos 16.000 ejemplares de peces, de 500 especies diferentes. El recorrido normalmente de todo el acuario serían unas 4 horas para verlo bien, bien. Nosotros lo que hicimos fue ir a primera hora de la mañana. Aquí vemos también algunas anémonas de clima templado. El agua estaba fría, pero hay algunas anémonas que están aclimatadas y además tienen mucho color a climas más templados o incluso fríos. Y normalmente nos pensamos que los corales y anémonas son solo de clima tropical. Pues no, aquí había un testimonio de que en realidad se adaptaban también a este tipo de hábitats. Estas son las nutrias. Ahora veréis el siguiente clima, que es este de aquí, que es el índico tropical. Como veis, es un clima de arrecife total, de selva, de atolón, de islote en medio del índico. Pero tenían pulverizaciones, como veis aquí, de pulverizaciones de agua para mantener una húmedad alta y como veis aquí, los corales están saliendo en la parte de afuera como si fueran zonas cercanas de los arrecifes que salen hacia afuera, cercanas a los islotes y tal. Abajo mucho color, como ya veis, tenían Paracanturus hepatus, tenían peces nemo, labridos, tenían también un pez globo puerco spin, ahí lo veis el puerco spin, justamente ahí, ahí estamos. Y como veis, lo bonito que tenía este hábitat es que ahora estamos en el segundo piso, porque entramos en el segundo piso, pero luego vas descendiendo y también puedes ver este hábitat desde abajo. Cuando desciendes al primer piso, lo que ves es lo que estás viendo desde arriba, que son todos estos corales, desde la parte inferior. Comentar que el recorrido en general, bueno, esta era una pequeña zona de... Bueno, la misma zona de esta del Índico tropical, pues había como una especie de pasarela donde podías, bueno, tener unas vistas en plan de selva y hacerte una idea de lo que serían las típicas selvas de humedad y fluviales del Índico. En esta, a contraposición de las otras esquinas del acuario, es decir, el Antártico y el clima pacífico templado, ya hacían mucha calor, en cambio las otras hacían bastante frío. Este sería una vez ya hemos visitado los cuatro zonas estas, dando una primera vuelta al tanque principal, lo que vuelves otra vez es a descender y desde abajo, desde el primer piso, pues empiezas a ver otros peces. Vamos a hablar un poco sobre qué había en este tanque principal. Había bastante cantidad de... Esto que estáis viendo, que estamos viendo aquí, si no recuerdo mal, se llamaba Lugdown. No sé ahora mismo cómo se llama el animal en castellano, pero se llamaba Lugdown. Bueno, en este acuario principal lo que había principalmente eran tiburones de puntas negras, habían algunos peces conejo, habían damiselas, habían algunos tiburones de Port Jackson, meros, bastantes meros. Había una... no me saldrá el nombre... una barracuda. Estos son otros acuarios temáticos que había también. Bueno, estos son los acuarios pequeños que habían, bueno, pues para enseñarte el típico de camuflaje de los peces, pues aquí lo que tenemos son rodaballos lenguados y peces planos que se entierran en la arena, un poco para ver, bueno, pues los diferentes... los diferentes evoluciones y las adaptaciones al medio. Bastante bonitos eran estos lenguados punteados naranja y entre la arena, pues encontraras varios ojitos enterrados, como los que vemos aquí. Bueno, ya sencillamente para mirar temas de adaptaciones... Bueno, lo que estaba comentando antes. Encontramos también bastantes rayas, tanto rayas diablo como mantas toro. Encontramos, pues, tiburones nodriza, tiburones leopardo, tiburones alfombra en la parte de abajo. Aquí vemos también algunos acuarios que tenían, no se ven muy bien, pero son acuarios de medusas, medusarios, con sistema creisel, bastante bien elaborado, aunque, bueno, no tenían tampoco muchísima cantidad de medusas, pero, bueno, algunas tenían. Luego también tenían la que es la medusa punteada, que ahora mismo no me sale el nombre, es la de puntitos azules, que era muy, muy bonita. También tenían unos acuarios, como veis, de sipias, bueno, de sipias que estaban comiendo con caballitos de mar, para también mostrar el camuflaje y la adaptación a, a, bueno, pues, a este tipo de aguas. En este caso son, si no recuerdo mal, este no era el abdominalis, este era el guturalis guturatus. En el tanque principal, disculpadme, que van pasando vídeos y hago dos matices, tenías también algunos peces mariposa, no había mucho arrecife, sí que es cierto que había lo que son, eran unas especies de módulos centrales con un poco de piedra, donde sí que ahí se encontraban algunos tipos de peces, pues eso, lábridos, peces, mariposa, etcétera, pero principalmente este hábitat estaba dedicado a los océanos. Estas son las diferentes ventanas que se iban viendo, que no dejan de ser, bueno, ventanas al hábitat principal de los océanos. Este apartado es un apartado que tenían dedicados a los anfibios, es raro encontrar estos hábitats en acuarios, pero bueno, tenían una especie de exposición. Bueno, tenían ajolotes, aquí veis el tanque de los ajolotes, estaban flotando un poco, no los vi del todo correctamente, bueno, no estaban correctamente mantenidos y prueba de ello es que estaban flotando en plan, bueno, pues no estaban bien. El espacio era bastante pequeño, no había mucha oxigenación, sí que el agua estaba bastante limpia, pero ya los vemos que están un poco, bueno, el tanque era bastante pequeño para mantener a tres ajolotes adultos. Por lo demás decir, también tenía algunas cecilias que estaban por allí pululando, dando vueltas. Bueno, era una especie de exposición bastante cortita, con unos 7, 8 terrarios o paludarios con varias especies. También tenían agalictis calidras, ranas bufo orientalis, también tenían algunas ragas de vientre, la bombina orientalis, también tenían algunas dendrobates que luego veréis. Aquí vemos las pipa-pipa, que son estas ranas que son planas y que echan las crías directamente, los huevos fecundados nacen directamente de la espalda de la hembra. Algunas salamandras, como veis aquí, bueno, eran unos hábitats bastante bien montados, estaban bastante independientes y bien iluminados y bastante con humedad. Aquí vemos las dendrobates, estas son las terribilis, si no recuerdo mal. Y al fin y al cabo, bueno, pues estaba bien decorados, con unas aguas y con todo correctamente. Este sería el otro módulo, con los zanclus, con nutus por aquí pasando, los estandartes. Y algún pez de guitarra, que también había unos de estos. Esta era otra zona, que eran un acuario circular completamente, en el que tenían dragones comunes. Estos son dragones, haremos un vídeo especial sobre este tipo de peces, porque me gustan bastante y porque creo que son unos animales increíbles. Entonces, tenían bastantes, así que creo que tenían como unos 6-7 ejemplares. Por lo tanto, creo que era algún programa de repoblación de peces dragón, ya que son muy difíciles de encontrarla. De hecho, la primera vez que vi en mi vida uno de estos, al natural, fue en el acuario de Barcelona. No sé si actualmente siguen estando. Y creo que la última vez, cuando fui hace un año, un año y medio, no tenían este tanque principal. Así que creo que es uno de los tanques más bonitos y más gran, me refiero en comparación con otros más bonitos que hay en este acuario. Son unos ejemplares preciosos, son adultos, con unos patrones de color increíbles. Y haremos un vídeo hablando de ellos y de su mantenimiento, ya que creo que es un animal súper especial. Además, también es dificilísimo encontrarlo. Necesitas unos permisos concretos de importación. No es un pez fácil de encontrar. O sea, es un pez, de hecho, muy restrictivo el comercio de este pez. De hecho, creo que incluso es ilegal. Pero lo podemos encontrar en Oceanarios, si me apetece hacer este vídeo. Tenían como un buen aficionado a los signátidos, bastante cantidad de caballitos de mar y peces pipa. Tanto reidis, abdominalis, guturalis, todo esto. Y también tenían muchos peces pipa, tanto el rayado, luego lo veréis más adelante, como el que es lila. El dáctilo, 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 dáctilo no sé qué. Que también es un pez, perdón, un signátido increíble. Bueno, continuamos. El acuario principal es un acuario enorme. Son 5 millones de litros. De hecho, el acuario, por ejemplo, que hemos visto, el que vimos antes, el de el acuario de Sevilla, no llegaba, creo que no llegaba a los 2 millones de litros. Era bastante pequeño. Pero sí que el recorrido era el mismo. Vemos también algunos cangrejos gigantes, araña. El acuario lo vi demasiado pequeño para ellos. Pero bueno, en general tampoco se mueve mucho. Así que esta era la Aurelia. Aurelia. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero es la de puntos, la medusa azul de puntos blancos. Había bastantes. De estas, había como unas 10 más o menos. El acuario de Lisboa en general es un acuario que tardas unas 4 horas en verlo. Yo lo que aconsejo normalmente es no ir a media mañana. Es decir, si tienes que ser la primera persona que lo vea, es lo mejor. El acuario de Lisboa es un acuario muy concurrido. Es decir, tiene más de, no sé si son un millón de visitas al año o incluso más. Entonces, es un acuario bastante lleno, masificado de turistas y de gente. Es bueno, aquí lo vemos, la White Spotted. Así que es bueno ser los primeros en verlas. Lo que hacía yo es esperar a las 10 porque abren a las 10 de la mañana. Aquí vemos en el acuario de la parte inferior, el que habíamos visto antes, con algunos Leucosternones, algunos Lamisela amarillos, algunos Labridos dimidiatus, algunos Hepatus, también algunos Lineatus. Bueno, algunos peces cirujano bastante conocidos y con bastante buena filtración. Bueno, aquí lo vemos a los peces mariposas longirrostris. Bueno, en realidad había bastantes, bastantes temas, el tema tropical estaba bastante bien cuidado. Además, todos los corales son corales de verdad. No había prácticamente decoración de cartón, piedra, que a veces se abusa en los acuarios. Ahí vemos el Labridos dimidiatus, bueno, otros Labridos. Decir también que, bueno, yo lo que hago normalmente es, suelo ir por la mañana, suelo ser la primera persona en visitar el acuario. Si abren a las 10, estoy en la cola para entrar el primero. Entonces, puedes ver antes de que la gente te persiga y tengas a 5 personas mirando un mismo acuario. Porque a veces, si quieres ver los acuarios grandes, las pantallas son grandes, es decir, la ventana del acuario es grande. Pero cuando son acuarios así chiquititos, la ventana es más pequeña y tener a 4 personas viendo el mismo acuario como que no te permite ver bien las especies. Y a mí me gusta mucho, pues eso, analizar muy muy bien los tipos de corales, los tipos de peces que hay. Y también son estos acuarios, muchos de los peces se esconden, entonces está bien buscar a ver dónde están los peces. También tenía un apartado de peces de Ocellaris, de Anfiriones Ocellaris, conviviendo también con algunos, pues eso, peces payaso-tomate, unos opérculas, algunos Viaculeatus. Bueno, al fin y al cabo, una mezcla. También teníamos ahí un Patus y el otro era el bicolor, el que es el cirujano bicolor con la cola amarilla que hicimos la ficha anteriormente. Bueno, al fin y al cabo, este acuario, pues con grandes anémonas, era un acuario muy colorido, con bastante simbiosis entre las diferentes especies que había. Así que es cierto que los peces cirujanos estaban bastante picándose entre ellos, pero bueno, al fin y al cabo, además las anémonas naranjas combinan muy bien con los peces naranjas. Es una elección bastante acertada de vida natural. Hablar también que, bueno, este acuario es el acuario cerrado e interno más grande de Europa y es el segundo acuario más grande de Europa después del Oceanográfico. El Oceanográfico, no sé si lo habéis visitado, aquí vemos algunos peces aguja, algunos peces trompeta que son de la familia de los signátidos y aquí vemos el dactilo no sé qué amarillo y ahí abajo tenemos el otro que es el que es rayado de color amarillo. Estábamos hablando sobre el Oceanográfico. Como sabéis, el Oceanográfico es un oceanario, es un acuario, pero no es un edificio, son como múltiples edificios. Aquí vemos el Proyecto Submersas de Takashi Amano, que es la parte final de todo el recorrido. Este acuario es una exposición temporal, o sea, no está en el edificio principal, sino está como en un edificio anexo, en el módulo donde tú entras. Bueno, ya lo veis. Me gustaría hacer un vídeo concretamente de este acuario, explicando un poco la construcción del mismo y explicando un poco la variedad de plantas y la composición y todo esto. Sin filtraciones, por eso seguramente hablaremos más posteriormente sobre este acuario en otro vídeo. Increíble es la red lotus que había aquí de las linfeas. Había, bueno, pues muchísima variedad de plantas. La música era excelente. Es un hábitat que se abastece, autoabastece al mismo. La filtración, bueno, pues es increíble. La sensación que te produce está muy bien podado, está muy bien recortado. Es un acuario plantado de aquascaping de 10 y luego también pues tenías bastante gambitas a mano en la parte de abajo. Y también tenías bastantes peces pequeñitos como neones y tal. Además también luego había esta zona que había un poco más de interactividad con, bueno, había unos audios y unos ejemplos de sonidos de la selva y sonidos de pájaros. Pero bueno, al fin y al cabo, en esta exposición lo que más prima es este acuario increíble del cual hablaremos posteriormente. Como decía antes, el acuario del Oceanográfico de Valencia lo que es son diferentes edificios. Por lo tanto, no es un edificio cerrado. En este caso, el acuario de Lisboa, al ser solo un edificio cerrado, sí que tendría el título del acuario cerrado más grande de Europa. En el caso de contar por litraje y por especies y por todo, la palma se la lleva el Oceanográfico de Valencia que no tiene comparación con ningún otro acuario europeo. Ni siquiera con el de Génova, ni siquiera con el de Londres, no. Es sin duda el de Valencia el más grande. Y después vendría el Oceanario por litros de Lisboa. Luego tenía también estas especies de torreones donde tú podías sentarte desde arriba y contemplarlo. Contemplar o también veías una panorámica genérica de todo el acuario desde arriba. Es realmente un acuario sorprendente. Yo invitaría a todo el mundo a que lo viera porque este acuario estará únicamente hasta julio de este año. En julio de este año desmontan la exposición temporal, se llevan todo y vuelve otra exposición diferente. Así que aprovechar antes de julio de este año para irlo a ver porque si no os vais a quedar sin ver esta obra de arte más que un acuario. Es un legado de Takeshi Amano. Es un privilegio poder haber estado ahí, poder haber observado la calidad de la belleza. También remarcar que el tema del audio y de la música que sonaba era bastante relajante. Lo dicho, lo de antes. Es relajante si vais cuando no hay mucha gente. Si va a la hora de comer, primera hora de la mañana, etc. Si vais a no las puntas, con el ruido de los niños, los colegios y todo esto, no puedes realmente dejarte llevar por la belleza. Bueno, y hoy os traigo también este acuario que es el Acuario Vasco de Agama. Este acuario es muy poco conocido entre la gente que es aficionada al hobby. Normalmente cuando va a Lisboa lo que va a ver es el Acuarium de Lisboa. Pero este acuario, el Vasco de Agama, que se encuentra en la localidad de Dafunto, está un poco apartado del centro de Lisboa. Es un acuario que fue construido en 1898. Por lo tanto, es un acuario clásico. Muy pocas veces vamos a tener la oportunidad de ver un acuario de estas características. El Acuario Vasco de Agama es un acuario que fue, para conmemorar el aniversario de la partida del descubridor Vasco de Agama, fue Carlos I de Portugal, cuando Portugal no era una república sino que era una monarquía. El acuario fue a dar una vuelta con su barco, el de Amelia, por el mundo y se trajo estas especies. Entonces lo que vemos son, tiene una parte del museo que es esta parte de aquí, con bastantes vitrinas y tal. Y lo que vemos aquí son animales cogidos y metidos en formol de esas expediciones que el rey hacía por todo el mundo. Es un acuario que guarda una esencia clásica de lo que eran los acuarios de principios del siglo XX, que es increíblemente mágico. Luego tiene evidentemente estas escaleras con dibujos y con cosas más modernas, pero como veis son vitrinas clásicas y aquí veis los peces metidos en formol de muchas variedades, desde peces avisales, peces sapo, caballitos de mar como estáis viendo aquí, tiburones, hay un feto de cachalote, realmente es un lugar súper extraño. Vemos aquí los peces pipa embarazados, peces trompeta, una gran variedad de lenguados, gran variedad de escuadros y luego algunos peces recreaciones disecadas y algunos peces directamente, bueno, pues creados con cartón piedra de mentira. En realidad, bueno, este acuario fue cedido a la Sociedad Portuguesa de Geografía por parte del gobierno cuando el gobierno tenía el edificio y luego fue posteriormente, le dio a la Sociedad Portuguesa de Geografía el gobierno de esto. Y luego fue, aparte, la Sociedad Portuguesa de Geografía, sobre los 1901, dado que no tenían suficientes recursos para el mantenimiento, fue, a partir de esa fecha, lo entregaron al Ministerio de la Marina, que, bueno, desde ese momento fue la Sociedad de Ciencias Portuguesas de Ciencias Naturales la que se encargó de mantenerlo. Es realmente una, hay una imagen que es brutal, que es un calamar, ahora luego lo veréis más para adelante, un calamar gigante de más de 8 metros de longitud metido en Formol, o sea, en una piscina de Formol, todo el calamar, que es una imagen increíble, yo creo que es la única vez en mi vida que he visto un calamar gigante de verdad en Formol. Y como veis, pues esto, tienen varias, es bastante clásico, es muy educativo, como veis hay, bueno, pues esto, peces disecados, mandíbulas de tiburones, y la parte de abajo, cuando bajas en la parte de abajo, hay acuarios, pero fijaros qué curioso, son acuarios chiquititos, los cuales hay un pequeño cartel, y es la típica, el típico, bueno, el típico acuario antiguo, o sea, cuando no se podían tener grandes ventanales, porque el grueso del cristal no te lo permitía, te hacían este tipo de construcciones, ventanas pequeñitas, donde tú te asomabas, estas ventanas medirían, pues eso, 25 centímetros cada una, y ya que no podían tener más, porque si no se rompía, además tenían estas especies de, bueno, también de acuarios con estrellas de mar, algún gusano tubícola, algunos peces estos de fondo, este acuario, por ejemplo, era más para toca toca, y para enseñar a los niños, con, ya lo veis, con burbujas clásicas, de las antiguas, cuando no habían skimmers, para oxigenar, para oxigenar el agua, como veis, todo está ya chapado en madera, como veis, los panfletos son en plan archivador, bueno, tenían estas sensaciones mágicas, con los, bueno, con los ojos de pez de cristal, para ampliar lo que eran las anémonas, bueno, en realidad era un acuario, aquí vemos este pez que sabía que por dónde le echaban de comer, y ya viene a buscar la comida, es realmente un acuario muy curioso, es muy curioso, yo lo conocía, no había estado, pero cuando, esta vez, aproveché para ir, y realmente, es, bueno, es un shock, porque no te esperas ver percebes en un acuario, y aquí vemos los percebes tranquilamente viviendo en el acuario, así que es cierto que, a ver, el mantenimiento del acuario, pues, habían algas, habían plagas de actasias y tal, y a su vez, también, ellos conreaban su misma comida, tenían varios, varias ventanas con artemias, y con bastante, ahora lo veréis, cultivos de fitoplacton y cultivos de zooplacton, y supongo que con eso también alimentarían, lo utilizaban para mostrarlo al público, pero a su vez, también lo utilizaban, yo creo, como alimento para alimentar a los colales, aquí vemos los cultivos, uno eran artemias, luego estaba el cultivo de fitoplacton, y luego el zooplacton, supongo que, bueno, utilizarían esto para alimentar a los peces, y al mismo tiempo, a enseñar a la gente cómo se cultivaban los diferentes cultivos, como veis aquí, este es el calamar, es increíble, o sea, la imagen esta de la bañera, es de hecho, me recuerda muchísimo al artista Damien Hirt, que normalmente tiene una obra que es un tiburón, un tiburón, no es el ballena, es el, bueno, un tiburón grande, metido en formol, y este animal es una chicharra de mar, que no la conocía personal, y mira que había leído mucho sobre, es una chicharra de mar, me pareció increíble el animal, con unos ojos enormes, y me quedé embobado, porque nunca había visto tampoco en un acuario, una chicharra de mar, como veis, es de verdad, aunque parezca de plástico, es un animal muy peculiar, del cual investigaré, porque conozco, conozco bastante poco, lo dicho, el calamar gigante era increíble, me recordaba a las obras de arte de Damien Girs, que tiene un tiburón de 6 metros, metido en formol como obra de arte, pues esto sería un calamar gigante de 8 metros, metido en una bañera enorme de formol, bueno, pues esto había bastantes peces de agua marina, quizá algunos se quedaba corto el espacio del acuario, y sí que es cierto que había bastante alga, y bastante plagas de ectasias, luego había esta sección con acuarios más grandes, como veis, son peces que ya se les ve, que tienen muchos años en estas instalaciones, se veían peces bastante viejos, peces enormes también, ahí vemos un, algunos peces ángel, y luego tenía este apartado de aquí, era muy curioso, porque los carteles estaban apagados, entonces si tú querías ver el cartel, que tenías que apretar un botón, y mientras apretabas el botón, se mantenía la luz donde, aquí vemos alguna potia en Macranta, si apretabas el botón, se encendía un momento la luz, que tú lo apretaras, ves que están apagados los carteles de la derecha, entonces tú apretabas el botón, se encendían, leías, soltabas el botón, y se volvía a apagar, o sea, era todo muy clásico. Aquí vemos las zonas de desto, con filtros en game, de los de mil, de los de estanque, para limpiar, o sea, realmente era muy rudimentario, era la zona por detrás de donde podías acceder, no sabían, se habían dejado la puerta abierta, y por eso pude grabar, bueno, pues los filtros, pero, que en realidad no eran los típicos filtros nuevos, que ahora se utilizan, por decantación, o los filtros de rolón, y tal, sino que utilizaban filtros en game de los grandes, porque era lo que, lo que les habían, lo que les habían modernizado. Bueno, pues ya vemos algunos Hepatus, Lineatus, bueno, a veces payaso, en estos tanques, quizá, claro, se le quedaba bastante corto a este pez ángel enorme, el espacio, y a algunos peces ballesta, bueno, es un acuario muy peculiar, peces picasso aquí, lo que también me parece muy peculiar, que nunca había visto en ningún acuario, era directamente la persona sifonando el acuario, luego más adelante vais a ver como, hay una persona sifonando, literalmente en medio del pasillo, mientras estábamos visitando el acuario, sifonando los acuarios, entonces, es ese choque de decir, vengo de un acuario, como es el acuario de Lisboa, que es un acuario moderno, un acuario impecable, un acuario tal, a un acuario realmente clásico, con protocolos bastante arcaicos, de mantenimiento, y con todo en directo, entonces, es increíble, porque en realidad, también en este acuario, ahí, vemos un odonus niger, que también era muy bonito, veis, ahí vemos al chico, el chico que está, que está sifonando, a la derecha, ahí lo veis, el sifon, y abajo tenía como una especie de cubo, donde iba echando el agua, o sea, lo que hago yo, en casa, también tenían aquí, algunos tetraciegos, del mexicanum, que, bueno, tenían una recreación, como una especie de cueva, pero era demasiado chiquitito, para el tamaño adulto, de estos ejemplares, bueno, eran hábitats peculiares, aquí sí que había bastante más, de agua dulce, que no en el otro lado, lo que pasa que este acuario, a nivel de, pues a nivel de historia, y la importancia de ejemplares, que encontrábamos en Formol, y tal, yo nunca había visto, yo nunca había visto, tanta variedad de peces, tanto en Formol, como en, como en, aquí vemos un emperador, increíble este además, era enorme, y se le veía marcado, todo el patrón, o sea, era súper bonito, adetrás tenemos, el Odonus niger, que también, tenía unos dientes enormes, y algunos peces, aquí lo vemos, otro pez ángel, que venía al cristal, perfecta, aquí vemos los dientes, del niger, de punta, totalmente, se le veía también, que era mayor, se le veía que tenía, algunas heridas, alguna piel, arrugada, en plan, de que tenía bastantes años, en estos acuarios, este sería, pues sería el pasillo central, con lo que hemos visto antes, los acuarios chiquititos, y estos ya se veían, una segunda tanda de acuarios, que eran más, bueno, que eran, yo creo que estos, eran más modernos, más modernos, me refiero a, sobre 1920, o una cosa así, porque el cristal, era más grande, el cristal era más gordo, la, bueno, en realidad, yo creo que aquí, habrían corales, de principios del siglo XX, esqueletos de corales, de principios del siglo, del siglo XX, el acuario en general, parece pequeño, pero en realidad, es bastante grande, hay diferentes salas, y ahora vais a ver, otra de las cosas, más peculares, de este acuario, que yo me quedé, también alucinado, que es, el tanque principal, con una, tortuga boba, es, en esta piscina, que veis aquí, con una tortuga, en, de verdad, enorme, una tortuga, bueno, aquí lo veis, esto fue otra de las cosas, que a mí me impactaron, bastante, es, una tortuga de verdad, o sea, no es una recreación, ni es de mentira, ni no, es una tortuga, que a lo mejor, llevará 40, 50 años, en este acuario, y, es enorme, y bueno, luego había otra sala más, una tercera sala, en realidad, como he dicho antes, eran acuarios, bastante grandes, este acuario parece pequeño, es de, vale, 5 euros, así que no es para nada, un gasto, y es muy curioso, si queréis ver, un acuario clásico, de peces, todo bien, estos pasillos, con también, estas crías de tiburón, y aquí lo vemos también, algunos huevos de tiburón, pequeñitos, a punto de nacer, bueno, es un acuario humilde, pero realmente, yo nunca había visto una tortuga, una tortuga en directo, de mar, y tampoco había visto en mi vida, un calamar gigante, al igual que nunca había visto, un pez, abisal, en formol, y hay muchas cosas, que me dejaron, o sea, muy parado, 5 euros, creo que es bastante barato, como para no, visitarlo, lo único que está, un poco apartado, la visita de esto, tardamos una hora y media, casi dos horas, en visitarlo todo, como veis, la luz, ya tenía este apartado de coral, la luz, en este caso, ya eran de las nuevas, que sí que les permitía, bueno, pues mantener, este, corales, estas mesas de corales, con bastante, buena iluminación, que estaban un pelín bajas, y aquí, en este, especie de recinto, tenían una foca, tenían también una foca, es verdad que la foca, murió en noviembre del año pasado, nos enteramos, y, pero tenían también una foca, o sea, era muy peculiar el lugar, ahí vemos un gurami gigante, un pez Oscar, y un pangasius, un pangasius enorme, con algunos pacus, amazónicos, este era un biotopo amazónico, de grandes peces, pero bueno, faltaba espacio, para los pangasius, bueno, en general, el acuario este, del Vasco de Agama, es un acuario muy peculiar, que creo que no deberíais perderoslo, y que en general, la visita merece la pena, yo creo, sí que es cierto que veis, cosas muy peculiares, que yo no había visto, en un acuario, como persianas, y tal, pero, en realidad es un buen acuario, yo creo que, también es un gran acuario, son, aquí vemos los corales, que el agua está por debajo, y vemos que el coral, pues, se retrae, para, para nivelarse, con el nivel del agua, podrían haberlo rellenado, un pelín más, en fin, son cosas muy peculiares, espero que os haya gustado, un saludo. Y también me gustaría comentar, dos cositas, en primer, dedicar este vídeo, a, un suscriptor, que se llama, Alejandro Camarena, y, a una, clienta, que tengo siempre, que se llama, Ana, o sea, un, saludo para las dos, para los dos, y contaros, una pequeña cosa, el lunes, voy a Estados Unidos, y voy a estar en un programa, de, de especies, de, acuicultura, y no voy a poder subir vídeos, con asiduidad, así que este es donde voy a hacer algunos vídeos, porque voy a ir al, voy a hacer ruta, en el acuario de Nueva York otra vez, voy a estar otra vez en el acuario de Atlanta, voy a ir a algunos acuarios más, entonces, bueno, contar que no voy a subir tantos vídeos, de, de peces, y voy a subir vídeos de mi día de allí, de tiendas, que yo recomiendo, de Nueva York, voy a estar un mes y medio, así que, perdonadme, si no subo con tanta asiduidad, en general, dedico este vídeo a todos los suscriptores que me siguen, que normalmente no doy las gracias, pero muchísimas gracias a todos por seguirme, muchísimas gracias a, por haber pasado ya de los 500 suscriptores, no me esperaba para nada, eh, que tuviera tan buena acogida, y desearos lo mejor, y como siempre, muchísima suerte en este tema, de los acuarios, muchas gracias a todos.